Su dinero me va a poder comprar ¿Qué joder? Me ha acabado Pepe, la flota te reclama Urre que vayas, Pepe Bueno, te queremos para baterizar el grupo, pero... ¡Fuelve a la vida! Los jabones dejan casa Usted no, usted te deja aquí Te vuelve a la vida Que va a irte a mi gente Que despedida ¡Aló, aló! ¡O vuelve a la vida! ¡Como se!